Esta es una emisión de investigación periodística, todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Telenativas. Agosto 23 de 2009, 18 con 18 horas, Juan Piedritas Marmolejo vio por última vez la luz del sol, cuando en el nivel 1 del estacionamiento de la caseta I del tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, pisó por error el acelerador en 20 horas. Desde entonces, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, se dice que su alma vela por el estacionamiento al que ahora, en su nombre, los estudiantes le llaman Piedritas. Las siguientes imágenes fueron recuperadas de una cámara encontrada en un automóvil abandonado. Después de estos hechos, lamentablemente, no se sabe nada de ninguna de las dos investigadoras que aparecen en el documental. Es por eso que nos dimos a la tarea de darle seguimiento a este caso y recabar más información. Estamos haciendo un documental sobre este estacionamiento y la leyenda de Juan Piedritas. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, bueno, es muy sonado en este campus, pero sí. ¿Qué es lo que tú sabes? Bueno, más bien sería como personal, porque me tocó que vi pasar a alguien corriendo, pero pues no había nadie ni se subía a ningún coche. Y se escuchaban las pisadas en el pasto y en las piedritas. ¿Y cómo te sentiste tú? Pues primero me sentí como escalofríos, la verdad sí, me asusté un montón. Y me subí rápido al coche y en cuanto me subí al coche sentí como que me lo empujaron de atrás. Hasta creí que me habían chocado, pero ya ni me quise bajar a ver si sí. Me arranqué y me fui. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Tú sabes por qué se llama Piedritas este estacionamiento? Pues por las piedritas que hay, ¿no? Estaba mal palimentado y está aquí no hay piedras. ¿Y no has escuchado algo sobre Juan Piedritas? No, pues vamos a hablar en poli igual. Juan Pablo, ¿tú qué eras de Juan Piedritas? Yo soy. ¿Y has sentido su presencia en el estacionamiento? Varias veces. Incluso en alguna ocasión, yo en mi auto volteé hacia atrás y de verdad, te juro que yo lo vi. Volteé nuevamente y volvía a la vida. ¿Y cómo te sentiste a tenerlo tan cerca? Pues en un risco me dio miedo, después me dio nostalgia, pero yo lo que creo es que cuando se acerca a mí, cuando fuimos grandes amigos, no sé, yo creo que me está cuidando. Me está cuidando y eso la verdad me conmueve y a la vez me da tristeza. Al llegar a mi casa, lleno de miedo, no sé qué sentimientos. Sí, muchísimo. Pero yo quería a mi papá. Y yo sé que él me está bien. Gracias. Juan Piedritas Marmolejo, o Juanpi, como le decían sus amigos, estudiaba ingeniería en tecnologías electrónicas. A las 18 horas llegó al campus. A pesar del tráfico, buscó lugar en este estacionamiento a las 18.05 horas. Juan Piedritas llegó de este lado, estacionó su carro y debido a la prisa que tenía para llegar a su clase, pisó el acelerador en vez del freno, lo cual ocasionó que el carro desbancara de este lado. Aún se pueden ver los estragos del accidente. De ese lado encontramos el señalamiento que tiró junto con el árbol que se cayó en el accidente. ¿Cómo fue Poli? Pues fue algo impactante, algo que nunca se había visto aquí en el campus. Y pues sí estuvo un poco feo. ¿Y qué se hizo después del accidente? Bueno, ya se procedió a poner un poco más de iluminación. Ya nosotros los lugares ya hacemos más rondines. Ya hay más vigilancia. ¿Y qué se... es cierto que se aparece Juan Piedritas a las 18? Pues es lo que fue uno de los alumnos que ya inclusive nosotros los lugares ya nos da miedo tener después de las 6 de la tarde, ya andar por aquí porque sí se aparece su espíritu. Juan Piedritas, hijo, era una persona muy querida. Yo sabía que sus compañeros lo apreciaban muchísimo. Como profesores que me hablaban muy bien de él. Realmente fue impactante lo que nos enteramos y cómo nos enteramos. Para mí en lo personal me choqueó cuando llegué a clase. Pero nos pidieron que guardáramos silencio, que no volviéramos a tocar el tema. Y más porque su espectro, fantasma, como me gusta decirle, como esa no te andaban. Entonces nos pidieron guardar silencio. ¡No, ya se va! Juan Piedritas Marmolejo es alguien que se queda en la mente de todos. Obligado a ser olvidado quizá. Pero ¿cuál será su mensaje? La verdad es que Juan Piedritas regresa para atormentar a profesores, alumnos y a todo el personal del TEC-SEM. Y seguiremos en las investigaciones hasta que su alma descanse. Y básicamente estamos terminando con el documental sobre Juan Piedritas, donde hemos visto cosas extrañas. Ahí viene mi compañera Isa, vamos a ver. ¡Isa, camarógrafa! Camita, ya apaga la cámara, Karime. ¿Qué te pasó con lo que vimos hoy? ¿Isa, qué te pasa? ¡Isa! Pues estoy asustada, Karime. ¿A por Juan Piedritas? ¡No! ¡Juan Piedritas no existe! ¡Karime, cálmate! ¡Isa! ¡Isa! ¡Karime, en serio ya! ¡Karime! ¡Ya! ¡Deja de grabar! ¡Isa! ¡Karime! ¡Isa! ¡Isa! ¿Por qué no me enciende el carro? ¡No enciende! ¡Isa! ¡Se está moviendo el carro! ¡Karime, no juegue! ¡Isa! ¡Karime, ya! ¡Isa! Intentamos obtener entrevistas con las autoridades del campus, pero estas nos fueron negadas. Estos son algunos de los materiales que nuestro equipo de producción obtuvo en el lugar de los hechos. Son, sin duda, extremadamente impresionantes. ¿Cuál será el final de esta historia? Nadie lo sabe. Lo cierto es que actualmente hay dos personas desaparecidas y un espíritu rondando. Seguiremos en la búsqueda. La Búsqueda